¡Hola, hola! Espero que estén súper, súper bien. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es sumamente sencillo. Solo vas a necesitar una hoja blanca y, bueno, alguna hoja para poder respaldar tu tarjeta. Puedes utilizar una hoja normal, así como la mía, blanca, o puedes utilizar algún papel que tenga de un lado color morado, rojo o el color de labios que tú quieras y del otro lado blanco o de algún otro color. Y lo que vamos a hacer es, bueno, cortarla para que tengamos un cuadrado. Una vez que tenga mi cuadrado, lo que voy a hacer es que voy a doblarla de esta manera. Y ahora la voy a doblar en tres partes. La voy a doblar hacia acá y hacia acá. Entonces voy a calcular más o menos que, pues, me queden a la misma altura. Ahí está. Entonces voy a hacer bien mi doblez. Voy a marcarlo. Esta primera parte es como solo marcar los dobleces. Entonces tienes que marcar bien, bien los dobleces. Esta la vamos a llevar para acá. Una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es que voy a llevar esta punta hacia acá. Marco muy bien mi doblez. Y esta punta hacia acá. Voy a tomar de nuevo esta punta y la voy a llevar hacia abajo. Voy a hacer lo mismo con esta. Ahora voy a llevar esta punta hacia acá, pero voy a procurar que este borde quede con este borde de aquí. Entonces básicamente es hacer esto. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Ahora esta punta la voy a doblar de esta manera. Gracias. Y listo. Una vez que tengo ya todos estos dobleces, lo que voy a hacer es que voy a desdoblar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner de esta manera nuestra hoja. Vamos a tomar la punta de aquí y vamos a doblarla como hacia arriba en el doblez que ya está marcado. Y ahora esta punta de aquí la voy a llevar hacia acá, pero procurando que toque esta línea que está aquí. Entonces prácticamente ya está y ya nada más marco en esta parte. Desdoblo y vuelvo a hacer lo mismo con esta. Y ahora en la parte de aquí lo que voy a hacer es que voy a procurar que esta aquí me queda como una puntita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a doblar la puntita de esta manera. Y voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a darle la vuelta y simplemente voy a doblar esta parte hacia adentro. Y esta parte hacia adentro. Y básicamente aquí ya tenemos nuestros labios. Ahorita les voy a mostrar. Estas partes tienen que como que salir hacia acá. Entonces vamos a doblar esta hacia acá. De igual manera vamos a doblar esta. Y lo que voy a hacer es intentar abrirla como para marcar bien el doblez y que ahorita solita se abra. Marco, marco muy bien. Y ahí están los labios. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a doblar esta parte hacia acá. Y la otra parte hacia acá. Ahora, tú puedes hacerlo con un papel que tenga como dos colores. Pero yo quise hacerlo de esta manera para poderle pintar los labios del color que más o menos uso yo. Y que se vean como más reales. Entonces lo que vas a hacer es que vas a pintar simplemente pues los labios. Yo los voy a pintar de este color, que es un color como fuchsia. Y los voy a pintar así como esparciendo un poco el color, como en círculo. Ahora lo que vamos a pintar. Ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, yo quiero regalarlo en una tarjeta. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente poner nuestros labios en nuestra tarjeta. Sencillamente lo voy a hacer en una hoja morada. Voy a poner pegamento doble cara. La doblé por la mitad y lo único que voy a hacer es que la voy a poner aquí en medio. Ya le puse cinta doble cara. Y listo. Y listo. Así es como puede quedar nuestra tarjeta. La abres y aquí están los labios. Y bueno, pues ya es cuestión de que tú la decores. La verdad es que queda increíble, queda súper padre. Aquí la cuestión es que tú la decores a tu manera. Y bueno, pues yo creo que es algo que cualquiera puede hacer. Los pasos son sumamente sencillos. Y bueno, pues espero que te animes a hacerlo. Y si te gustó, ya sabes, dale una manita arriba. Comparte este video en tus redes sociales. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Bye.